Historia real, aquí nadie me tira Ay puti soy un loco, es verdad que fumo huevo y también yo fuego Ay tú me tienes loco, ay yo me vuelvo loco Mirando tu foto, ay yo me vuelvo loco Ay tú me vas a escoger, ay tú me tienes loco Yo extraísta, no sale tu foco Yo extraísta y yo me vuelvo loco Eres mi estrella, mi abuelo Tú me tienes loco, tú eres mi estrella Mi abuelo, tú me tienes loco Y eso a mí me gusta, porque tú me lajas A la media justa, tú no estás pa' na' Ay tú me vas a escoger, ay tú me tienes loco Yo extraísta, no sale tu foco Yo extraísta y yo me vuelvo loco Eres mi estrella, mi abuelo Ay puti soy un loco, es verdad que fumo huevo y también yo fuego Ay tú me tienes loco, ay yo me vuelvo loco Mirando tu foto, ay yo me vuelvo loco Mira, mira, mira Cali Music, eh Cali dos promo Echon Game con Joe and Charlie, ay nos vimos loco Hasta cuando solo quise aquelín Y aquelín ya tiene 18, ya se grabó Ay, no me tiras de mi noche Ay loco, ay loco, es remate Ay, siente mi persona, yo quiero pillarte Ay loco, 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 voy matarte Ay loco, loco, no puedo pillarte Ay, siente mi persona, yo quiero pillarte Ay loco, 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 voy matarte Ay loco, 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 no puedo pillarte Ay, mira, no puedo pillarte No te saco de mi mente Nada más hago lo que hago de pensar Que frecuentemente Eh, 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 la Cali Music, eh Que mira el Chon Game, el Chon Game, oh, ah Michael Esnero, cayó hueso, ah Paz, que no loco, 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 loco Gracias por ver el video.